Continúa la seguidilla de temblores en territorio nacional, esta vez concentrado principalmente en dos lugares, el extremo norte del país y la zona central, lugares que desde hace algún tiempo no han calmado su actividad sísmica. Nuevamente la zona central, específicamente la sexta región, siente la tierra moverse. Es que el día de ayer ocho temblores tuvieron su epicentro en este lugar, siendo el más fuerte de ellos un sismo de 4,8 grados en la cercanía de Navidad, movimiento que según los expertos tendría relación con el terremoto del 27 de febrero del 2010. El evento de la zona central, el evento en la cercanía de Pichilemu corresponde, o están ocurriendo estos eventos en la zona norte de la zona de ruptura del terremoto del 2010, así que uno podría considerar que son temblores asociados a ese fenómeno que ocurrió en el año 2010. Cabe recordar que hace solo una semana este sector fue testigo de una seguidilla de temblores, registrándose 19 movimientos en 20 horas, sismos que estarían relacionados con los ocurridos el día de ayer. Pero la zona central no fue la única en sentir los movimientos de la tierra. El extremo norte del país también se vio afectado por ellos, registrándose 5 temblores durante la jornada, siendo el mayor registrado uno de 4,2 grados en la localidad de Arica. Pero ¿a qué responderán estos movimientos en el norte? El sur de Perú corresponde justamente a la zona sur, a la zona de ruptura, la extremo sur de la zona de ruptura del año 2001. Hubo un terremoto de magnitud 8.4 en esa región, hasta de dos fenómenos independientes. Es que para los expertos es normal seguir sintiendo los efectos de los terremotos ocurridos hace años en el país. Lo anormal sería no sentir ningún temblor, hecho que solo ha ocurrido una vez este año. Pese a que los expertos hablan de una situación normal y que continuará ocurriendo, muchos se preguntan si esto es realmente así. Si los temblores que bordean los 4 grados continuarán por un tiempo más, o bien si es que esta seguidilla de movimientos nos alerta de algo y que para dentro de los próximos días debemos esperar algo un poco más fuerte. Dudas que persisten y que el equipo de Quake Redaler se encargará de responder.